El D-Bot Osmo 950 es un robot aspirador que se caracteriza por la combinación de la movilidad que puede proporcionar un robot con la potencia de aspiración de una aspiradora. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Como decimos, entre otras funciones, este robot híbrido puede crear mapas de manera inteligente. Esto lo consigue porque escanea diferentes pisos de la casa con el objetivo de tener mapas interactivos de ella y así poder moverse mejor mientras limpia. Este tipo de mapas le indicarán en cada momento, dónde se encuentra y cuando debe realizar la limpieza normalmente o en el momento que lo creas necesario. Asimismo, le permite tener una trayectoria eficaz, ya que al escanear tu hogar será capaz de moverse con fluidez, sin tener accidentes y planificar, de este modo, la mejor ruta de limpieza para conseguir los mejores resultados y en el menor tiempo posible. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. En cuanto a su manera de trabajar, este robot aspirador híbrido puede sortear obstáculos de hasta 20 milímetros de alto sin problemas, así como pasar por umbrales. Y al tener solo 93 milímetros de altura, puede pasar con comodidad por debajo de camas, otros muebles y lugares donde es más difícil acceder. Para trabajar, utiliza sus cepillos colgantes que sirven para limpiar diferentes tipos de superficie. Aparte, también podrás hacer uso de los distintos accesorios que te ayudarán a limpiar distintos suelos. Por ejemplo, podrás hacer uso de la aspiración directa, si quieres eliminar pelos de mascotas y evitar los enredos y atascos en los cepillos. O usar el cepillo principal, que tiene forma de V, y puede limpiar las alfombras, por ejemplo, en profundidad. Como viene con una batería de larga duración, trabajará aún más tiempo, por lo que podrá concluir con su trabajo sin problema y sin tener que recurrir a la carga para continuar limpiando. De todas formas, si por las dimensiones o características de tu casa necesitará recargarse, no te preocupes, puesto que volverá a su base de carga para recuperar batería y continuar el trabajo hasta terminarlo, o se retirará por completo una vez que ha acabado. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.